La quebrada de la tablaza en Itagüí Desde hace más de 20 años la quebrada de la tablaza en Itagüí que atraviesa el barrio El Rosario ha generado cientos de estragos. Todas me han tocado. En el 79 fue una inundación. A las 3 de la mañana. La más grande. Se aportó mucho muerto de esta tablaza. Esto es genial que lo estén haciendo. Hoy empezó su intervención. Se trata de una obra que beneficiará a más de 10 mil personas. Es una obra que se va a canalizar la quebrada de la tablaza mediante una estructura hidráulica Bosch-Colver que posterior a esta nos va a permitir la ampliación vial del sector y mejorar la movilidad tanto vehicular como peatonal. Con motivo del inicio de obras, el municipio de Itagüí realizará cierres temporales en la calle 48, lo que traerá cambios para la movilidad. Habrá cierre total de la calle 48 entre carreras 57 y 58. Los vehículos que se dirijan hacia el centro y el pedregal deberán tomar la calle 56. El desvío para el transporte público y residentes será por la carrera 68 y calle 47C entre calle 56 y carrera 58. Se va a tener en cuenta la generación de nuevos andenes que en este momento no existen, iluminación tipo LED que estamos ampliando a todo el sector municipal. La obra está proyectada para realizarse en un plazo de 10 meses.